El programa que iniciará a partir de hoy y culminará a mediados del mes de enero incluye reforzamiento de las estaciones de peaje y de los servicios de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Una flotilla de 229 vehículos estarán disponibles para garantizar la seguridad y asistencia en distintos puntos estratégicos. Actualmente estamos trabajando en todas las carreteras troncales, de control de maleza, bacheo técnico, señalización, para tratar de que las carreteras estén en las mejores condiciones posibles de operación. Las unidades incluyen 269 camionetas, 24 ambulancias, 25 grúas, 3 camiones y 18 talleres móviles, según informó el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien abogó por la prudencia de la población durante el feriado navideño. Es el mejor método para preservar vidas y propiedades, porque no tenemos nosotros un personal suficiente para andar dentro de cada vehículo para obligar o dirigir la velocidad de cada conductor. En otro orden, Gonzalo Castillo aseguró que la supuesta falta de pago a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que laboran limpiando en las carreteras, es cosa del pasado, detalló que se les debía el pago solo a unos dos empleados, pero fue en la temporada de las tormentas, Olga y María. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.